Juan, ¿dónde estás? Seguís en el parque, ya estás con el alcalde, contanos, saludos al alcalde Braulio. Ya mismo le digo, ya, yo le estaba contando que nosotros en el paradero no sé por qué tenemos un especial cariño por el alcalde Braulio, será por el nombre, es que entre otras con eso quiero comenzar. Alcalde, bienvenido al paradero. ¿A usted por qué lo pusieron Braulio? Bueno, yo tengo que decir que fue una época en la que pues mi madre veía un programa y pues había un protagonista, tengo que decirlo abiertamente, que era de nombre Braulio y pues bueno, le quedó gustando tanto el nombre que así me llamo. Braulio. Braulio. ¿Pero no cantás como el artista? No, 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 yo no canto nada, absolutamente nada. No, usted tiene que cantarnos que va a tener más de mil doscientos cincuenta artistas en estas fiestas del Carriel que comenzaron ayer alcalde y que se prolongan dos semanas más. Estamos muy contentos por apoyar la cultura envigadeña porque realmente es una semana que tiene mucho que ver también con diversión, con baile, con fiesta, con compartir en familia de manera divertida, alegre, pero también hay que mostrarle al mundo lo que es envigado, que es arte y cultura. No tendría ninguna razón que una semana de la cultura pues solamente tuviera conciertos y festividades. Pues es una semana de la cultura con un símbolo que es el Carriel que trae como consecuencia también esa agrupación musical al parque de diferentes, diferentes, digamoslo, artistas locales y nacionales, pero apoyar mil doscientos cincuenta artistas del municipio es lo que marca la pauta en esta semana de la cultura. Mil doscientos cincuenta artistas que van a ser apoyados en diferentes eventos durante estos quince días. Vengo precisamente del parque urbano El Dorado donde hay talladores de madera. La talla en madera no es algo fácil y allá tenemos gran cantidad de artistas que están mostrando cómo se talla la madera, hacen, la verdad, unas verdaderas obras de arte. Bueno, alcalde, pero hay billar, hay morcilla, hay empanada. Si usted tiene que escoger entre empanada y morcilla, ¿con cuál se queda? Pues yo me quedo con una morcilla. A mí me gusta más la morcilla con limoncito, realmente la morcilla de envigado es la mejor morcilla del país y, ¿por qué no?, la mejor morcilla del mundo. Envigado es tradición la morcilla. La cultura gastronómica nuestra no puede, de alguna manera, ser vice en la mesa sin la empanada ni la morcilla. Eso realmente marca la pauta de nuestro territorio. ¿Y la sabes preparar o no? La sé comer, pero preparar no. Ah, mi madre, que tan conchó. Y que le dieran el físico, ya. No, 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 para que fuera al gimnasio todos los días. Pero venga, alcalde, volvamos a las fiestas porque es que me impacta muchísimo villar al parque. ¿Esta idea de dónde salió y por qué el villar? Bueno, desde que estaba en campaña visité los villares del municipio y yo dije, bueno, esto hay que visibilizarlo. Tuve reunión con algunos villaristas, con algunos propietarios de villares del municipio y les dije, bueno, si llego al municipio, hacemos algo que nunca se ha hecho en el país y es un campeonato nacional, pero en el parque. Pues llegué a la alcaldía y también llegó la pandemia, entonces no nos dio la oportunidad de hacerlo en el año 2020. Pero el año inmediatamente anterior, 2021, lo hicimos y nos fue supremamente bien. Vinieron villaristas de todo el país, hicimos las semifinales en los villares de todo el municipio, luego pasaron ya a todo el proceso de finales en el parque, que precisamente este jueves, 25 de agosto, iniciamos acá en el parque. Pueden venir desde por la mañana hasta por la noche y disfrutar de las mejores jugadas de villar y vamos a la final este domingo, 28 de agosto. Alcalde, invita usted a todos los antioqueños y a todo el mundo en Teleantioque que emociona para que se vengan a estas fiestas de la cultura y del carril. Bueno, quiero invitarlos también al tradicional, tradicional en Envigado, desfile de motos clásicas y antiguas, donde van a haber más de 500 motos clásicas y antiguas rodando por el municipio. La salida es este 28 de agosto, domingo 28 de agosto, a las 10 de la mañana, en el Polideportivo Sur de Envigados, por toda la avenida Las Vegas y suben por el parque principal. ¿Y silleteros? Silleteros el 4 de septiembre, domingo, 10 de la mañana, desde el parque de San José hasta el parque principal y, por supuesto, la final de Villar, para que vean los mejores villaristas del país este domingo todo el día y la final, 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 después de las 6 de la tarde acá en el parque principal de Envigado. Pues, alcalde, felicitaciones, gracias por mantener este municipio como lo mantiene, qué labor tan bonita y que estas fiestas sean felices para todos y los de Medellín, que nos vengamos a rumbear aquí. Claro, el 3 de septiembre viene Jesse Uribe, los gigantes del Vallenato y Pipe Peláez, sábado 3 de septiembre en el parque principal, sin boleta, gratis, pero sí con control de ingreso al parque. ¿Y saben qué? No hay zona VIP, el que quiera venir tiene que venir a hacer filita común y corriente, como nosotros los diapié. Ah, no, que llegó este, que llegó el otro. Nada, donde se pueda acomodar, como nos gusta en el paradero, ¿o no? ¡Gracias!